La verdad que hay muchísimo entusiasmo, muchísima gente y el día, el clima nos están acompañando y bueno, la idea es que se acerque la gente de la propia comunidad universitaria y también de la localidad y de localidades vecinas, ¿no es cierto? Que sería muy importante que participen porque van a haber distintos tipos de producciones, van a haber panificados, por el otro lado plantines, hortalizas, miel, lácteos y la verdad que hay una participación de la gente muy linda y además pueden estar intercambiando distintos tipos de semillas, ¿no es cierto? Que eso también es una cuestión importante y que fomentamos para que la gente genere otros vínculos, otros lazos. Y vemos que hay muchas instituciones, muchas organizaciones sociales participando. Muchísimas organizaciones sociales, aquí tenemos producciones familiares, hay cooperativas, hay instituciones educativas, además colaborando muchísimo en los centros de estudiantes, pasantes y representantes de otras organizaciones como son la Municipalidad de Río Cuarto con el Programa de Agricultura Urbana, la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, además está participando el PEAN con sus distintas organizaciones y el vivero en sí y por el otro lado nuestra institución también a través del Programa Pro Huerta. ¿Y en estas últimas ediciones se ha incrementado el interés de las organizaciones en participar? Bueno, pasamos de tener 40 puestos a tener casi ya ahora cerca de 60 puestos, así que creo que es muy importante donde tenés gente acá de distintas localidades, además de Río Cuarto tenés gente de Achira, de Alpacorral, de Las Higueras, de Olver, de Olaeta, de La Bulalle, de Coronel Molde, a ver si me estoy olvidando de algún otro seguramente, pero de reducción, así que eso también para nosotros es muy pero muy importante, que la zona, que la región empiece a conocer todo esto y empiece a generar estos lazos efectivos que hacen que se provoque el desarrollo en las distintas comunidades.